Tras ocho semanas de convivencia, las celebridades se sienten como pez en el agua en la casa de los famosos de Telemundo y esa sensación de estar como en casa los llevan a olvidarse por completo de las cámaras y en determinados momentos del día hacen confesiones que quizás no hubiera hecho durante las primeras semanas del concurso y si no se lo preguntan a Toni Costa, quien este jueves reveló a varios de sus compañeros uno de los motivos que enfriaron la relación con Adamari López. En una conversación que mantuvo con Laura Bozzo, Ivonne Montero, Nacho Casano y Natalia Alcocer en la cocina de la casa el bailarín español confesó que el hecho de que su hija Alaya durmiera desde que nació en la misma cama con ellos trajo consecuencias para la pareja. Empezamos con la típica como una cunita así que está como en la cama y luego una cunita pero eso fue recién nacida al lado mío porque era yo el que le daba los piberones de madrugada y estaba a mi lado y luego de ahí ya le tocaba pasarla a la cuna que estaba en el otro cuarto y eso nunca ocurrió entonces ya se quedó con nosotros en medio. Contó el instructor de Zumba quien ya supera los 2 millones de seguidores en Instagram. Yo sé que eso fue una cosa más de las cosas que a uno pues lo van separando. Sí porque si tú quieres intimidad busca cualquier otro momento o lugar que tampoco a lo mejor es tan propio y es tan ideal para intimar. Tony quien recientemente llevó a cabo una jugada maestra en el reality show confesó que hasta el día de hoy la carismática niña de 7 años duerme con su madre. Yo creo que Alaya lo va a pedir en algún momento. Su momento, su privacidad, su cosita. Alguna vez lo ha hecho cuando yo he ido a casa. Que a lo mejor Adamari López ha estado de viaje. Yo voy a casa y duermo en casa pero duermo en el cuarto de Alaya con ella. Pero ha sido siempre en medio. Y yo que sé, eso fue una cosa más de las cosas que a uno pues lo van separando. Se sinceró el ex de la carismática conductora puertojiqueña. Eso es fatal para la pareja. Intervino Bozo en la conversación. Sí, fatal, fatal. Y lo sabíamos pero era más fuerte el que quisiéramos que estuviera la nena ahí. Reconoció Tony quien aseveró que llegaron a tratar el tema con profesionales. Pero al fin y al cabo de puertas para adentro es otra cosa. Señaló. El bailarín admitió que es rico y bonito dormir con su hija. Porque consigues la parte rica de tener cerca esa personita que tiene en común. Pero trae unas consecuencias. Hay una barrera en medio que aunque sea esa barrera tu bebé. No deja de ser una barrera que os une. Porque os une para toda la vida. Pero lo que tiene utilidad a dos adultos. Hay que alimentarlo. Aseveró. Buscas cómo alimentarlo. Pero ya no es lo mismo. Porque busca cualquier lugar. Momento. Esto. Lo otro. Sí es divertido. Pero hay cosas que son básicas.